¿Te agarró? Sí, me agarró. Tiene ternas grandes. Esto es lo que te vas a hacer. Me agarró la otra. Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, aquí. Con ganas de realizar una nueva pesca. Nos dirigimos al río. A ver si encontramos cangrejos. Pero también traemos atarraya. Ya me cansé. Está fuerte el sol. Pero aquí vamos con ganas. Vamos con Manuel. Ricardo y Alejandro. Primero Dios que tengamos una excelente pesca. Les hago la invitación a que se suscriban. Para que nuestro canal pueda crecer. Dejen su like. Sus comentarios. Y gracias por el apoyo que nos dan. Encontraron el primer cangrejo. Encontraron el primer cangrejo. Que hacen unas cuevas. que hacen unas cuevas. Y vamos para allá. Que es la gran múria. Que es sólo el lodo. No hay raíces. No puedo, esto no le llevo. Vamos a buscar otro. Vean el tamaño amigo. Pensé que eran pequeñas. Lo asustan a uno. Y esta algo enojada. Porque no la dejamos en su espacio, entonces le vamos a dar su espacio. Le acelera el corazón a uno. Caminen para adelante, que vaya la Fanny para allá. Bueno, cuando no tenemos conocimiento, no es venenosa. Vean los colores. Estamos hablando de los menitos como dos metros. Bueno, te dejamos tranquilita. Ahí se puede ver bien la magnitud de todo. Te dejamos en tu espacio. Espacio. Ah, que grande. Ahí caeron varios. Cuatro. Ahí estaban todos. Ah, ahí se cayó uno. No había. Sí. Sí. Sí, sí. Allá afuera está. Que frites de butas vamos a hacer. Porque es lo más sabroso. Un cojote de butas. Juntos estaban. Sí. Sí. Un pergamus. Este pescado es sabroso. Con varillas. No creo. No creo que vaya a caer. Está muy sucio el río. No hay mucha gente pescando. No somos los únicos. Ahí anda. Aquí estamos haciendo huella noche. Puede hablar. Cuatro. Tira los butas. Tira los butes. La tira. Tira los butas. Tira los butas. Tira los butas negras. Todavía hay buches. Esta machaquita, esta lo vamos a liberar. Esta es la gran buchilla, tío. Qué enojada. Qué enojada esa. ¿Y ahí pirón? En los pachitos, yo los buches estaba viendo. Esta ya se va, mira. Ay, qué ingrata. Un espino. Un espino. Un espino. Un botón para carretos. Ahí están los cangrejos. También agarraste uno. Es cangrejo. No quiero escuchar un grito Ya va a estar oyéndolo Es pura laja eso Está duro Está duro en la casa Ay, se laja Ya me arreo No falta La casa La casa Lo toqué Lo toqué Te muerdió No Es que es la pura laja Agaranta Está bravo Para allá está No le voy a saltar Me casó Me casó No voy a aguantar ¿Te agarro? Sí, me agarro. Tiene tenida grande. ¿Qué tengo que hacer? Me agarro la otra. ¿No lo puedes jalar despacio? Que venga prendido. Guante, ¿o qué? Mi hijo me... Ah, pero no te agarro el dedo. Fue bien. Bien, mira. ¿Qué te pasa? Bien, bien. Ahí viene. Le rompió la tenaza. Se te fue. No. Por estar viendo la tenaza ya se le iba. No. De la tenaza. De la tenaza. Ajá. ¿Qué más le necesitaba? ¿Qué? ¿Solo una tenia? No, era tú. Ah, ahorita le quitaste la otra. Sí. No va a caer. Cuando yo quería 40, 50 le metió la otra. Ajá. Buena, Ricardito. Qué tenazota tenía. Qué tenazota tenía. Qué tenazota tenía. Qué tenazota tenía. Esa es la que me estaba prejando, eh. Ah, mire qué barbaridad. Ahí hay uno, mamá. ¿No está sabiado? Ajá. Ajá. Ay, no le di. Este se fue. Ajá. Ahí están las patotas, ven. Sí. Ahí están las patas, ven. Ah, se miran las patas, ten. Vuela, gran. Ay, yo pero ni los congrejos ni mero. No, para abajo vienen. Están abajo. Para abajo. Ahí está. ¿No lo vea? Ya está. Ah, se mira al fondo, amigo. Ahí está. Ah, pobre Juan. Ahí se mira. Ahí mete la mano y lo arranco. Le quita la tenaza. No. Métela y no la tiene. ¿Cuánto? ¿Cómo está? Ahora gaza duro, ¿verdad? Para segurarle, porque solo una tiene. Ahí tienes que segurarle esa tenaza. Eso. Y después, acá se. Por favor. Ponle una piedra. Para que no camine para abajo. Y métale con ganas. De una vez. Con valor. ¿A usted le tiene miedo? No le llevo. ¿Ah? No le llevo. ¿Así ve? ¿Así? Sí. Dale, está adentro. Tiene que dar ropa abajo. No me lavaría miedo, pero puedo. No me lavaría miedo. No me lavaría miedo. No me lavaría miedo. No me lavaría miedo. La de él sí, pero, o sea, entra, pero no le llega el brazo. Sin grille. Es de luna sotras. Ella ya ve que se le abre? No me lo he puesto. Sí, lo tienes, bien. Ya está. El segundo. Seguimos con los butos. Cuatro butos. Todos se le van ahí. No se le van a ver. Uno... Dos... Tres... Unas siete. No te puedo hacer. ¡Bien me puedo hacer fruta para! ¡Custina! Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Tiene que hacer un salario? ¡Ajá! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene, ahí viene Espérate, espérate Ahí está Cuidado ¿Dónde está el otro? Aquí hay otro clavado Ahí hay otro Ya se no Esta chiquita es la más grande Jala una tenaza primero Jala una tenaza Jala esta tenaza aquí Jala la duro Ahí ya quedó Señalo aquí en la cama Ahí Jaja Grande Quiero la tenaza Se puede quebrar Jaja Este también ¿Quieres darle este ahí? Esta está suelta Este Mira, agarrar el otro Hay otro allá Esto va a ser solo el sonrado Ah, sí Agárralo No, no, ese está libre Ahí está Ya tenemos la otra ahí aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Escuela Grande También Ah, sí No cabe Ahí está Ahí está Vamos a ir a ver ¿Ojo no? Ah, sí No, no 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 No, no Vamos Sí Y Miren, ahí va. Dos. Dos. Dos botes. El mismo lo voy a hacer. Sapo. Ah, no, ahí están la oreja. Ah, no le vi. Ah, bien le vi. Todavía le vi las patas. Ahí está. Está grande. Sí. 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 Es que hay una piedra. Agarralo con la mano y le saca la varilla. Ahí está. Cuéla, gran. Cuéla. Cuéla. Qué grande. Yo iba viendo. Qué grande. Es así. Y la tenaza más grande le quedó. Vamos a ir a hacer la cocina. Ahí estamos con ese cangrejo. Llegamos al final de la pesca. Vamos a ir a la cocina. Estuvo buena la cangrejía. Vamos a ir a hacer los cangrejos así en tomatados y los botes fritos. Los botes fritos. Vamos a cenar en el espacio. Sí. Sí. Buenas, Ricardo. Buenas pescas. Buenas pescas. Buenas pescas. Vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Se escapa. ¿Vivo o dos? ¿Cuántos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete cangrejos. Y las tenosotas. Ay Dios. Estos los vamos a hacer entomatados. Y los botes. Y los botes fritos. Sí. Vamos a comer. Para todos. El mero dios. Están gordos. Pero lo que es un cangrejo. Si hay que destaparlos. Porque ellos son amargos. Lo que es cangrejo de río. Tiene un sabor diferente. Es como la jaiba. La jaiba la dejamos entera. Allá el cangrejo de río. Hay que destaparlo. Y lavarlo. Y ahí se le va de su amargo. Y ya no hay problema. El cangrejo a veces come. El cangrejo a veces come. La mate. La fruta de la mate. Y cosas así. Tiene un sabor. Es agradable. No importa. Tiene buen sabor la carne. Con las agallas. Filtro de ellos. Lo quitamos. La mayoría. Con las agallas. Con las agallas. Y ya no están gordos ya. Con las agallas. Aceite y ajo. Con las agallas. Y 4 dientes de ajo. Y eso nos lo vamos a acompañar con. Ahorita de culantro, perdón, de sapo, tomate y cebolla Ahorita lo vamos a echar Un poco de ingredientes Ahí está la cena Un poco de panzono, después Un poco de sabor Un poco de sabor Un poco de sabor Un poco de sabor Venga papi Vamos ya Cabal para la cena Estamos todos los que andamos en la pesca Todo fue bien porque estoy chiquito Pero nos acompaña a comer Chicardito Alejandro Amigos Con esto llegamos a la conclusión de este video Gracias a Dios que cayó para la cena Que Dios los bendiga Y nos vemos en una próxima Bendiciones Un too Unir el tapabón Tele ¡Gracias!